Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Miramos el cielo mientras hundimos las manos en el humus primitivo. Solo de esta manera es posible una alimentación verdaderamente humana. Con la soberanía en la boca. Una producción de la Asociación Cultural Relatos del Viento y la Asociación Civil Kumantahuasi. Claudio Sarmiento, ingeniero agrónomo, doctor en desarrollo territorial y docente universitario, dice que la agroecología es una manera de transitar la vida. Concepto este que es puerta a este micro. La agroecología es, por esto, un desafío y caldo de cultivo a la creatividad. En la parcela o la gran extensión de la cual dispongamos, acaso los animales hagan el desmalezado y a la vez aporten los nutrientes necesarios. Tal vez, cada tipo de raíz explore de diferente manera el suelo y pueda coexistir, puesto que el suelo es profundo y complejo. Todo esto está lejos de la entidad maceta que le confiere la agricultura que se gesta desde los laboratorios. Bienvenidas y bienvenidos a este debate. Octavo micro de Con la soberanía en la boca. Hoy, esa manera de transitar la vida llamada agroecología. En el micro anterior decíamos que quizá la agricultura orgánica no fuera en sí una alternativa al modelo de intervención química y transgénica de la tierra. Por más que su denominación sea simpática, acaso no sea capaz de leer los ciclos de la tierra misma. Por otro lado, la agroecología hunde sus pies en una mirada mucho más integral y contextual del medio. A diferencia de la orgánica certificada, reúne universidad y tradición. Entiende los ciclos naturales y es eminentemente local, alejándose de fórmulas y universalismos. La agroecología indica que un suelo sano pone de pie plantas sanas. Por esto, combina pasturas, ganadería y producción de granos. La agroecología implica mirar y sentir. Quienes la practican cada vez más en Argentina, saben que ella acuna hombres y mujeres íntegros, física y emocionalmente. Tanto por el trabajo que los hace redescubrirse, como por el consumo de frutos amigables con el propio cuerpo. Y sí, ahora es la época del cabrito. Junio, o sea, a veces mayo, junio, julio, agosto. Con la soberanía en la boca. Era la expresión de Chela Toledo, de Paraje de los Cadillos. Para qué voy a hablar, si no vas a escuchar, para qué, si no quieres ni darme ese lugar. Te recuerdo feliz, con poquito así, no hacía ni tanto ya, que te reías de ti. Baja a la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz. Baja a la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz. Baja a la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz. Baja a la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz. Yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz. Baja a la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Yo te recuerdo, cuando parecías ser feliz. Baja a la tierra, que no es tan terrible vivir aquí. Baja a la tierra. Nos han acompañado Lila Downs y Kevin Johansen con baja a la tierra. Comentemos que en la producción agroecológica, las ganancias monetarias le sacan ventajas a la producción convencional. Experiencias del INTA certifican esto. La producción convencional está gobernada por técnicos y empresas que dictan el diagnóstico y a la vez venden el remedio. Resultado, siempre hay una enfermedad. Pero hay alternativas a esto. En este sentido, dice el ingeniero agrónomo Germán Cravero, que es necesario cuidar la expresión agroecología. Como toda novedad, busca ser apropiada, tergiversada, resignificada por aquellos sectores conservadores que pretenden mantenerse en su lugar de privilegio dentro del mercado. En el próximo micro pondremos en valores lo que significa la producción agroecológica. Esa manera de transitar la vida, como mencionábamos a Claudio Sarmiento. Escuchémoslo a él precisamente, ingeniero agrónomo, comentarnos al respecto. El agronegocio no es algo que deje contento a todos los productores. No es algo que un productor se sienta contento por aplicar todos los años, rutinariamente, una cierta cantidad de productos químicos y exponerse, y a veces exponer a los vecinos, a la familia y ver lo que pasa en los suelos y en el ambiente. Muchos no están conformes con eso, nada más que no le encuentran la alternativa, no le encuentran la forma de salirse de eso. Y bueno, por ahí conocen, la agroecología ha tomado mucha fuerza, conocen otros campos, otras experiencias y se van animando. Pero hay un proceso previo de búsqueda, por lo menos de inconformidad, de sentirse incómodo o de recordar. Eso lo hemos visto como en el campo antes, porque parece mentira que nos hemos olvidado que antes no se usaban agroquímicos y que la gente vivía. En la agroecología, el consumo de lo producido es regional, a diferencia de lo certificado como orgánico. La agroecología, como la permacultura, se asientan en los principios de la ciclicidad y la permanencia de lo biológico, de lo vital. Por esto, surgen las preguntas. ¿A qué se destinan nuestras tierras? ¿Seguimos creyendo en el modelo agroexportador y sus promesas de generar alimentos? ¿De dónde provienen las materias primas que anuncian las etiquetas de lo que compramos? Nuestro poder como ciudadanos es mayor del que imaginamos. Y empieza justamente por la pregunta. Llegamos así a una nueva despedida. Los esperamos con la segunda parte de este tema en nuestro próximo encuentro de Con la Soberanía en la Boca. Producción general, Pablo Rosalía y Patricia Rionda. De la Asociación Cultural Relatos del Viento. Locución y textos, Emiliano Bertoglio. Acompañado en voz por Virginia Bonato. De la Asociación Civil Kumantawasi. Controles y edición, Germán Acevedo. Con la soberanía en la boca. Una producción de la Asociación Cultural Relatos del Viento y la Asociación Civil Kumantawasi. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.